Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy vamos a hacer un T-Rex como este. Vamos a necesitar una hoja de papel cuadrada, del color que quieras. Esta es de tamaño 20 x 20 cm y te saldrá uno como este de grande. Mirad mi mano y mirad el T-Rex. Pues ese es el tamaño. Bien, vamos a comenzar. Doblamos por las diagonales. Doblamos. Vamos a llevar estas dos, a todos lados, a la línea central. Llevamos ahora este lado y este hacia esta línea de aquí. Lo ponemos en esta posición y abrimos por aquí. Cogemos esta hoja y doblamos por esta línea de aquí. Y este lado lo llevamos hacia esta línea. Así. Cogemos este triángulo y lo llevamos hacia abajo. Hacemos lo mismo aquí. Doblamos por esta línea y llevamos este lado hacia aquí. Llevamos hacia un lado y llevamos hacia el otro. Muy bien. Ahora llevamos este vértice hacia este vértice de aquí. Y marcamos. Vamos a llevar ahora este lado hacia esta línea. Y este lado hacia esta línea. Muy bien. Le damos la vuelta y vamos a doblar por esta línea hacia abajo. Así. Muy bien. Lo ponemos así. Y ahora vamos a doblar esto hacia allá. Y esto tiene que coincidir con esta línea de aquí. Hacemos lo mismo en este lado. Fijaos que coincide con lo que está justo debajo. Muy bien. Ahora vamos a doblar así por la mitad. ¿Vale? Y tenemos que dejarlo. ¿Vale? Así. Doblamos por estas líneas así. Está así. Y por esta línea doblamos así. ¿Vale? Y nos queda esto. Muy bien. Llevamos esto hacia abajo. Y esto también. Doblamos por la línea. Así. Ahora cogemos este triangulito y lo vamos a llevar hacia abajo. Así. Hacemos lo mismo en este lado. Intentamos que sea a la misma distancia. ¿Vale? Así. Y ahora llevamos este lado hacia esta línea. Ya tenemos una manita del T-Rex. Así. Muy bien. Ahora. Bueno. El piecicillo abrimos por aquí. Introducimos hacia adentro. Y por esta línea de aquí. Y doblamos hacia arriba. Así. Y tiramos un poco hacia abajo. Así. Hacemos lo mismo en este lado. Intentamos que sea igual. ¿Vale? Para que quede simétrico. Así. Más o menos. Más o menos. Y ahora. Queda la cabeza. Que vamos a hacer así. Abrimos un poco por aquí. Para poder doblar el papel hacia abajo. Vamos a hacerlo lentamente para que lo veáis bien. Abrimos un poco así. Y este papel. Lo doblamos hacia aquí. Y ahora vamos cerrando por aquí. Y ya cae solo. Así. Así. Muy bien. Y ahora. Para que tenga la cara de T-Rex. Metemos este pico. Hacia adentro. Y ya lo tenemos hecho. Espero que te haya encantado. No olvides suscribirte. Hasta la próxima. Suscríbete. Y ahora. Comparte. Que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like. Y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos. Solo tienes que visitarme.